Voy a hablar ahora con el CEO de Calm, ahora nos contará qué es Calm, esa empresa, es Patricio Fiaschi. Patricio, ¿cómo te vas? Soy Macu Mazuka, ¿qué decís? Hola Macu, ¿cómo estás? Un gusto. Todo muy bien, un gusto para mí también. Bueno, me alegro, me alegro. Gracias por la invitación a charlar. Por favor, acá de vez en cuando hablamos con algunos empresarios. Es interesante, estuve viendo lo que hicieron tu socio y vos, pero me gustaría un poquito empezar, siempre pregunto por historias más personales, ¿no? Contame de Patricio Fiaschi. Yo me acuerdo cuando más joven, o cuando joven, decían en la Argentina faltan ingenieros, se ve que te lo tomaste en serio y estudiaste eso, y también tu socio. Contame de vos. Tal cual, bueno, ¿cómo estás? Yo soy Pato, tengo 37 años. Como dijiste, estudié ingeniería industrial, al igual que mi socio Mati. ¿Dónde? En mi caso estudié en la UTN, en la regional de Buenos Aires, yo soy de Capital Federal, y en el caso de Mati él estudió en la UBA, así que ahí también nos complementamos de dos universidades distintas. Mirá. Así que antes de eso fui a un colegio técnico, siempre como que la movida así industrial me llamó la atención, me gustó, y bueno, la verdad que durante la carrera trabajé casi toda la carrera también en paralelo, arranqué haciendo algunas pasantías, primero en una terminal automotriz, Peugeot, después pasé también por una fábrica un poco más, una pyme, digamos, en el rubro hídrico sanitario, que hacíamos inyección de plástico, canillas, bachas y demás, todo de válvulas de paso de agua. Después trabajé también en Unilever, posterior a eso como responsable de mermas productivas también, siempre como en lo industrial, y después entré como joven profesional en Tenaris. Y después de eso, la verdad que la relación de dependencia no era lo mío, quería como emprender, y desde chico siempre fui como esa mentalidad medio emprendedora. Y de ahí, para romper un poco con la relación de dependencia, arranqué con otro emprendimiento previo a CALM, que era un local y un aula, dábamos clases también de repostería, nada que ver. Así que fui pasando por muchos rubros, ¿sí? Y bueno, ya hace más de cinco años que estoy full dedicado a CALM, que bueno, ahí contestando tu primera pregunta, es una empresa de productos para el descanso, directo al consumidor, que durante más de nueve, diez meses con Mati estuvimos armando todo el plan de negocio y todo analizando como habíamos detectado Mati, así como te conté mi historia, Mati venía de un palo bastante diferente. Él venía siempre trabajando en e-commerce, en marketing, en ventas, como otro perfil complementario. Bueno, buen complemento. Tal cual. Y somos amigos por un amigo en común. Así que ya hacía varios años que veníamos, nada, charlando, debatiendo, contando. Siempre el trabajo fue un tema recurrente entre nosotros en las charlas y demás. Y bueno, veníamos viendo. Mati era medio referente de sus amigos de dónde comprar cosas online, todo esto prepandemia. Y un amigo le preguntó dónde me compré un colchón. Vio que no tenía a nadie para, viste, como para dar su nombre de experto. De, che, mirá, el mejor e-commerce para comprar o el sitio, el mejor sitio web para comprar es este. Vio que la experiencia, sobre todo online, no era buena. Y entonces, bueno, ahí vimos una oportunidad. Vimos que había muchas cosas de una industria bastante tradicional para disrumpir. Y bueno, estuvimos más de 10 meses, como te decía, armando todo un plan en donde viéramos, desde un análisis más económico, financiero y demás, pero también como qué teníamos que hacer para irrumpir esa industria, qué cosas se venían haciendo de una manera y que podíamos hacerlas diferente. Y bueno, seguramente en la charla podamos ahondar un poco más. Qué interesante, qué interesante. Pero detectamos varias cosas. Me parece interesantísimo esto de, primero, 10 meses, ¿no? Para la gente que está escuchando, no es que uno arma una empresa un día para el otro. Vos tuviste, no sé, conté como siete u ocho o nueve empresas en donde trabajaste, tuve el complemento de tu socio con todo el tema digital, etcétera. Entonces, lo que digo, yo creo que estuvieron geniales porque no pensaste cuántas veces en la Argentina hubo caos en cuanto a quiebras y demás por un país que iba y venía de vaivenes económicos. Eso ustedes no lo tuvieron en cuenta, qué es lo que hace la gente que va para adelante y encara el proyecto como si estuviera en Estados Unidos, por ejemplo. A ver, en ese sentido, nosotros armamos un plan a 10 años y como vos decías, durante esos 10 meses, ¿no? Y como vos decías, la verdad que es imposible predecir qué va a pasar en 10 años y nada. Lo que sí sabemos es que las condiciones pueden cambiar. No somos necios en el sentido de no mirar el entorno o lo que está sucediendo. Estamos continuamente, obviamente, mirando todo lo que viene, tratando de entender lo que va a venir y anticiparnos lo más posible. Pero dentro de las posibilidades, son esas y hay que jugar con esas reglas. Claro, pero mucha gente arma a estas empresas, pero las arma afuera, Pato, lo que te digo. Es interesante ese, digamos, ese optimismo con respecto, un optimismo con estas observaciones que acabás de hacer vos, obviamente. Recontra, a ver, somos los dos argentinos, conocemos este mercado, era el mercado que más nos gustaba. Y de nuevo, queríamos apostar a hacer algo acá en el país. Por suerte, ya hace un año que también estamos en Brasil, salimos en Brasil para seguir agrandando mercados. Pero bueno, Argentina sigue siendo nuestro mercado más fuerte, donde más crecemos y donde más cómodos nos sentimos por ahora, porque también somos, en ese sentido, donde más conocemos. Así que, nada, son la regla del juego y nos encanta estar jugándolo, ¿no? Vos sabés que yo hace, desde 2020, que empecé a hacer muchos vivos en Instagram. Ahora los paré un poquito, pero voy a empezar a hacerlos. Y me llamó mucho la atención, en el mundo de la decoración de la arquitectura, como chicas, especialmente chicas, que se volvieron empresarias, ¿no? Haciendo muebles, chicas que después se compraron la carpintería, que le dan trabajo a 40, 50 personas, etcétera, que son muy exitosas. En cuanto a esa estructura, ¿cómo lo armaron ustedes? Porque me imagino que tienen que fabricar, ustedes fabrican la base, los colchones. ¿Cómo es toda esa estructura que tienen ustedes? Bueno, ahí, en términos de estructura y en términos de posicionamiento digital, digamos, en Instagram y demás, son dos cosas en paralelo que tuvimos una linda estrategia previa y hoy en día también la mantenemos, ¿no? Con respecto a lo que es la exposición digital, primero contestando por ese lado, digamos, uno de los puntos que nosotros veíamos en la industria tradicional es que no había una comunidad fuerte en un producto tan importante como es. Nuestro producto estrella es un colchón que viene en caja, ¿sí? Si vos te metés en nuestras redes sociales, Calme Simple o en la web, vas a ver que nuestro producto... Tienen 311.000 seguidores ustedes acá. Exacto. Tenemos una de las comunidades más grandes de colchones del mundo, te diría, porque también miramos otras comunidades de afuera y demás. Eso fue un trabajo muy fuerte de posicionamiento que hicimos desde el primer momento porque veíamos que, si bien había muchas marcas y conocidas dentro del rubro de los colchones, no había tanto ese... Yo siempre digo cuando, viste, tenés un amigo o una amiga que sabés con qué ropa se viste, a qué restaurante le gusta ir, como que conocés sus gustos en ese sentido. En términos de sueño, nadie sabe en qué colchón duerme otra persona, ¿no? Claro. Por el momento previo a Calme, ahí empezamos a armar una comunidad muy fuerte, una recomendación, el 10% de nuestra venta viene por una recomendación de alguien que ya nos compró. Entonces, eso fue algo que buscábamos y al ser un canal, al principio nosotros durante los primeros 3 años no tuvimos venta física, 100% digitales nacimos. Y bueno, el canal de comunicación de Instagram, por ejemplo, para nosotros siempre y sigue siendo... Es clave, claro. ...muy, muy fuerte. Y después, con respecto a la otra pregunta que me hacías en términos de la estructura y demás, nosotros nacimos hace menos de 5 años, siendo en principio 2 personas con Mati. Hoy ya somos más de 100 personas, venimos creciendo casi 100% compuesto, año sobre año. Y tenemos alguna parte, algunos productos que fabricamos nosotros, algunos productos que fabricamos a través de terceros. Como tenemos una versatilidad de productos muy grande y demás, cuando vemos que hay alguna fábrica o algún emprendedor o quien sea que realmente es especialista en la fabricación, nosotros nos dedicamos más a la comercialización, a la comunidad y demás. Cuando vemos que en la industria no hay nadie que cumpla con las condiciones que nosotros tenemos para el diseño de nuestros productos, para el desarrollo y todo, nos metemos y hay algunos productos que tenemos nosotros en nuestra propia fábrica. Ustedes tienen en la actualidad ahora, tienen 3 locales, 3 sucursales, dijiste que nacieron digital. La última en la Avenida Santa Fe, ¿no? En el 2.900. Exactamente. Avenida Santa Fe 2999, es la esquina de Santa Fe y Austria, en Recoleta. Y Austria, perfecto. Es el tercer local físico. ¿Qué inversión hicieron ahí? Porque yo tengo entendido una inversión que me parece inverosímil, que, o sea, la leí y dije, no puede ser, 70 millones de dólares. ¿Es esa la inversión de esa esquina o no? No, no, 70 millones de dólares, no. Ah, está mal, está mal. Entonces, fíjense, chequéenlo. Debe estar mal ahí el, ok, ok, lo voy a... Chequéenlo porque en la información que me pasaron dije, obviamente que debe ser algo, pero bueno, qué sé yo, nunca se sabe. Así que bueno, deben ser 7 millones, supongo, no sé. No, más de 100 mil dólares invertimos en el local, pero no, está lejos de... No, bueno, obviamente que me pareció. Pero bueno, esa es una experiencia, ¿no? Porque ahí uno puede ir... Contame cómo lo crearon a eso. Bueno, como te contaban... O lo pensaron. Sí, obvio, obvio. Mirá, nosotros como te contaban, nosotros nacimos 100% digitales, sabiendo que en algún momento íbamos a dar nuestro paso hacia el comercio físico, digamos, porque hay distintos públicos, hay gente que se anima a comprar 100% digital, hay gente que no, hay gente que prefiere... Nosotros decimos conocer el producto físicamente antes de comprarlo. Nosotros, dentro de la experiencia de compra que habíamos visto y relevado, fuimos los primeros en darte 30 noches de prueba. Si vos te compras cualquier producto, incluido el colchón de Calm, lo podés probar 30 noches si el producto no te gusta. Lo podés devolver, porque nosotros creemos... Ah, muy bueno. ...que el colchón o cualquier producto se prueba durmiendo, no se prueba en 5 minutos al lado de un vendedor que te está mirando, viste, y demás. Pero sí sabemos que hay gente que, bueno, que necesita esa confianza de conocerlo, de tocarlo, de ver un lugar físico de la marca. Así que, primero abrimos el de Godoy Cruz en Palermo, después abrimos el de Santos Dumont en Chacarita, y ahora abrimos este tercero. Uno, nosotros tenemos prácticamente una agencia, más de 20 personas trabajando en el área de marketing y de experiencia. Hay un área de experiencia dentro de Calm, en donde diseñamos todo el vínculo entre el usuario, cliente, y la marca, ¿no? Y en este caso, en el caso de los locales, cada vez que abrimos un local, tratamos de que la experiencia sea increíble para que amerite que vos te muevas de tu casa y en lugar de comprar en la web, vayas al local físicamente. Y, por otro lado, para que puedas conocer a todos los productos y también tengas una experiencia que no se parezca en nada a la experiencia también tradicional de ir a comprar un colchón en una colchonería más tradicional. Y para eso, entonces, armamos todo el diseño de los locales. No sé si tuviste la oportunidad de ver fotos o de visitarlo, pero realmente tiene un diseño muy marcado, muy definido por nosotros, mucho más allornado a esta época o a esta era un poco más digital. Además, ahora también en cada local tratamos de poner una experiencia que sea distinta de los otros locales. Por ejemplo, en el de Santo Dumont, en Chacarita, el año pasado habíamos abierto y tiene un siestario donde vos podés reservar y dormir 45 minutos de siesta. Muy bueno. Esa es una experiencia que se puede dar ahí que también es para conocer el colchón, no solamente en 5 minutos, sino dormir. En este, por ejemplo, armamos todo un espacio inmersivo que es para que vos te sientas dentro de una nube. Entonces, es todo un espacio inmersivo que vos podés entrar, tocar, vas a estar como inmerso en esa nube. También tenés un espacio para sacarte una foto y eso es muy divertido, lo tenés que ver. Podés sacarte una foto y se muestra cómo te ve la almohada a vos. Entonces, apoyándote como en un vidrio y demás, se ve como la foto de cómo te ve la almohada a vos. Entonces, nada, lo que hacemos es eso, tratar primero que los productos estén bien exhibidos, que tengas un poco más de intimidad que en una colchonería tradicional, viste, que están todos los colchones uno al lado del otro. Acá tenés cierta intimidad con algunos cortinados o con algunos cerramientos para que puedas tener un espacio donde puedas estar cómodo al probarlo. Y después esto que te decía de que cada local tenga su propia experiencia, eso combinado con una atención súper dedicada y delicada que también diseñamos es lo que es cómo encaramos esto. Ahora le hago la pregunta al empresario que sos, ¿cómo ves la Argentina? ¿Cómo te parece? Ustedes están aportando mucho a la Argentina. Así que también me dijiste Brasil, con lo cual después contame la incursión en Brasil, pero digamos, ¿qué estás viendo? ¿Qué cambios estás viendo en la Argentina? Y si tenés optimismo con lo que viene. A ver, como emprendedor, siempre tengo optimismo, como te decía antes, en estos cinco años y proyectamos mucho más para adelante, yo realmente creo, creo en el país, creo en la gente, así que en ese sentido muy bien. Viendo particularmente este momento veo ciertas cosas que se estabilizaron un poco, eso la verdad que ayuda, por lo menos creo que queda mucho recorrido todavía, pero algunas cosas respecto sobre todo del último, del último año, en donde quizá el consumo estaba mucho, estaba por arriba de este momento, pero capaz las reglas con el tema de la inflación un poco más alta y demás, eran un poco más complejas en el sentido, viste, de la planificación y los aumentos de costos y todo eso, tuvimos ahí una turbulencia, sobre todo tomando el último trimestre del año pasado. la inflación, etcétera. Exacto, venimos con un poco más de estabilidad en ese sentido y después nosotros al ser una empresa tan joven también venimos un poco, como te decía antes, si bien miramos y nos informamos de todo y tenemos en cuenta el contexto, venimos un poco desacoplados en ese sentido porque venimos creciendo continuamente porque seguimos reinvirtiendo mucho y seguimos empujando porque nada, estamos cursando nuestro quinto año y todavía nos queda mucho por hacer. Esa recesión de la cual hablan, ¿la sienten ustedes a la falta de, o les cayeron las ventas o eso? Bueno, ustedes, justamente tiene que ver con lo que me acabas de contestar, pero digamos, si evaluaron eso. Claro, claro, como te decía, nosotros en ese sentido no vemos tanta recesión, lo vimos un poco más en el primer trimestre, después se acomodó un poco, pero también tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros, entonces, en ese sentido hoy venimos, seguimos creciendo mes sobre mes, así que, pero bueno, puede ser una situación también, como te decía, particular del estadio de nuestro negocio, ¿no? Claro, ¿cuál es el producto más importante que tienen ustedes? Las camas, por ejemplo, si yo le hago la pregunta hasta el presidente de Arcor, me dice, y mi producto, te diría que es el bonobón, qué sé yo, debe ser el que más, el que más venden, ¿cuál es el producto que más venden ustedes? Supongo que los colchones, ¿no? Las camas. Tal cual, nuestro producto estrella es el colchón que viene en caja, hoy lo tenemos, inicialmente lo teníamos solamente en espuma, hoy tenemos un colchón de espuma y un colchón híbrido, lo llamamos, que también tiene una base de resortes, esos dos son los productos que más se venden y bueno, ahora, hace un mes más o menos, sacamos el primer sofá cama, nos metimos también que es un producto que va en caja y si bien es muy nuevo, como para decirte que es nuestro producto estrella y que más se vende, la verdad que estamos súper ilusionados porque tuvo re buena recepción y logramos meter el colchón nuestro en un sofá cama, entonces dormís con la calidad de sueño de nuestro colchón en un sofá, así que la verdad que ese está teniendo re buena repercusión en su primer... ¿La blanquería la hacen ustedes? Porque contaste que por ahí ustedes derivaban y digamos, compraban el producto terminado, pero la blanquería te quiero preguntar sobre eso o si la hacen ustedes. En términos de la blanquería que tenemos diferentes productos, no, nosotros elegimos si las telas, si vemos qué tipo de confección queremos, pero en eso estamos asociados con un productor. Todo lo que sí te quiero remarcar es que todos nuestros productos son de producción local. Qué bueno, qué bueno. Y contámelo de Brasil, que dónde están en Brasil. Bueno, en Brasil veníamos viendo también obviamente un mercado súper atractivo y que podíamos replicar lo que veníamos haciendo acá en Argentina. Así que más o menos hace un año salimos, tenemos en las afueras de San Pablo, en la realidad en Minas Gerais un depósito y hacemos por ahora solamente venta digital, digamos, por nuestro sitio web allá. Así que estamos, llegamos a todo el país de Brasil. Hoy en día nuestro consumidor mayoritariamente está en San Pablo y en Río de Janeiro, pero llegamos a todo Brasil. Claro. Están empezando como empezaron acá en la Argentina. Tuvieron un inicio, ahora sí espero pegarla con la cifra de un inicio de empresa de 50 mil dólares. Con eso iniciaron la empresa, tengo entendido. Exactamente, esa fue nuestra inversión inicial y bueno, lo que en nuestro caso que también quizá para otros emprendedores y demás sirve, fuimos con eso construyendo crédito con proveedores, fuimos reinvirtiendo todo el tiempo y con eso logramos este crecimiento. Claro, empezar a mover la rueda. Te iba a preguntar cuáles eran los detalles, pero bueno, tenías proveedores, tenías estructura, tenías empleados, etcétera. Con eso y con ese dinero comenzaron el negocio de calma. Sí, sobre todo, más que nada en mercadería al principio tuvimos que invertir ahí, al principio era un equipo chiquito, éramos nosotros y demás. Sobre todo en mercadería fue como la inversión un poquito más grande y sí, apenas esto empezó como a despegar, ahí sí empezamos a incorporar personas al equipo y bueno, ahí fueron las principales inversiones del principio de calma. Pato, ¿desde dónde trabajan? ¿Ustedes tienen oficinas aquí en Buenos Aires o fuera de Buenos Aires? Sí, hoy tenemos dos oficinas, una en Palermo donde tenemos el primer local en Godoy Cruz y Gorriti tenemos una de las oficinas y después donde tenemos el depósito y la fábrica que está en San Martín, ahí atrás de Tecnópolis por ahí, ahí también tenemos oficinas, así que el equipo se distribuye entre esas dos oficinas y bueno, algunos también trabajan parcialmente remoto y demás. Patricio, gracias por la charla, te felicito, me encanta cómo emprendieron y cómo les está yendo, así que felicitaciones y te mando un abrazo fuerte. Bueno, muchas gracias a vos, un placer la charla, te agradezco. Igualmente, felicitaciones, Pato. Gracias, hasta luego. Adiós. Patricio Fiaschi es el CEO de Calma, dos chicos jóvenes, 37, 38 años que armaron una empresa con 50 mil dólares y les está yendo bien, así que viene bien por la Argentina y por toda la gente que trabaja allí en la empresa de ellos.